Qué bonito momento este nuevo día poder estar con ustedes en esta live gracias a todos por acompañarnos. Estamos esperando que entre Roberta para poder que nos acompañe con sus preguntas, con todo lo que ustedes tienen por conocer. Buenos días mi maestro, mucha alegría, feliz día del padre en Colombia, es día del padre, qué bonito. Feliz día del padre, que Dios te bendiga mucho. Tú quieres padre no solo de dos, pero de tantos, ¿no? Sí, es una tarea muy bonita de guiar a los seres para que vivan en conciencia de sus esencias. Así es mi maestro, muchas gracias, solo gratitud a ti, que Dios te bendiga mucho. Buenos, bom dia a todos, bom dia nesse café quântico tão especial de domingo, com a presença do mestre todos os domingos aqui, né? Um presente para mim, um privilégio poder fazer essa live e trazer um pouquinho da sabedoria dele, né? Fazer essa tradução, eu me sinto honrada. Eu quero agradecer a todos por estar aqui, principalmente ao mestre, por dispor do tempo dele, porque hoje é o dia de descanso dele, mas ele está aqui todos os domingos aqui para brindar, nos brindar com a sabedoria Bom, vamos começar, tem várias perguntas muito bacanas, quero agradecer a toda a equipe, a Cris Ellen por ter me ajudado, toda a equipe por mandar suas perguntas, vocês que quando quiserem mandar perguntas, mandem para a gente, porque o mestre vai responder aqui. E então a gente vai começar, e eu vou começar, vou fazer como os outros domingos, vou fazendo a tradução simultânea, ok? Muchas gracias, mi maestra, voy a ser la traducione. Primeiramente, queria pedir também todo mundo a compartilhar, pegar aquele aviãozinho embaixo da tela ali, pegar ele e botar para decolar, né? Que eu sempre falo, para a gente poder compartilhar esse momento, essa sabedoria, essa informação para mais seres, colocar nossa luz para brilhar, a oportunidade que tem de ouvir um mestre desperto neste plano, né? Que com toda a sabedoria celestial, então assim, aproveitem esse momento para compartilhar com aqueles que você ama e que você se importa, tá bom? E também, coraçõezinhos para que a gente aumente o engajamento e também leve essa informação para outros seres, ok? Obrigada a todos. Bueno, mi maestro, vamos começar. Temos uma pergunta muito, muita gente perguntando sobre emoções, e eu sei que também tem uma informação por um canal, né? Pediram para ampliar esse tema das emoções, que é um tema muito profundo para os seres, né? Então, tem uma pergunta dizendo a importância de transcender nossas emoções em amor. Eu falei a ele que tem, por meio de um canal da Crisely, que veio numa imersão, para que amplie os seres de luz, nos guiou, né? Para que a gente amplie essa informação sobre as emoções. Então, tem perguntas muito especiais sobre emoções, e a gente começa com a importância de transcender as nossas emoções em amor. Graças, muitas graças por esta oportunidade. Ele agradece muito, muito obrigada por esta oportunidade. Realmente, temos umas crenças. Realmente, nós temos umas crenças. E pensamos que o amor é uma emoção. E a gente pensa que o amor é uma emoção. E a gente pensa que viver nas emoções é algo... E a gente pensa que viver nas emoções é algo... Que nos faz sensíveis, bons. Que nos faz sensíveis, que nos faz bons. E as emoções... E as emoções realmente vêm... E as emoções realmente vêm... Generadas por uma mente. Geradas por uma mente. Que integra as experiências de acordo com as memórias. Que integra as experiências de acordo com as memórias. Então, uma emoção que, de manhã, pode nos fazer muito felizes... Então, uma emoção que, de manhã, pode nos fazer muito felizes... No mesmo dia, ou de tarde, já nos faz bem tristes. De aí, a importância de aprender a observar... E aí, a importância de a gente poder aprender a observar... Desde um vazio... Desde um vazio... Que é o estado de nossa essência... Que é o estado da nossa essência... Para não... Poner emoção na experiência... Para não colocar emoção na experiência... Para só observar... Para tão somente observar... E sem tomar emoção, agradecer... E sem tomar emoção, agradecer... É dizer... Desde um vazio... Então, dizer desde um vazio... Que é um estado normal do nosso ser... Que é um estado normal do nosso ser... A multidimensionalidade... A multidimensionalidade... Não rotular a experiência como mala ou boa... E não rotular a experiência entre má e boa... Se não... Se não agradecer-la... Se não agradecer-la... Porque tem um profundo propósito de amor... Essa experiência... É um regalo... Porque tem um profundo propósito de amor... Essa experiência... É um presente... Mas se estamos na nossa mente... Mas se nós estamos na nossa mente... Quando a experiência chega... Quando a experiência chega... A emoção... Nos faz ir... A memória... Que está a nível celular... Que ainda nós não conseguimos transcender... Então, desde essa mente... Desde esse ego... Então... Então, desde essa mente... Desde esse ego... Vamos a querer... Cambiar a experiência... A gente quer mudar essa experiência... Porque não está de acordo com nossas crenças... Porque não está de acordo com as nossas crenças... Vamos a juzgar... A gente começa a julgar... A pessoa que nos presenteou essa experiência... A pessoa que nos presenteou essa experiência... Vamos a... A atacar... A gente começa a atacar... A pessoa que nos deu esse regalo... Essa pessoa que nos deu esse presente... E quando... Hacemos essa ação... E quando a gente faz essa ação... A gente sai da nossa divindade... A gente baixa a nossa vibração... Porque estamos gerando um ato que não é do amor... Porque aí a gente não está gerando um ato que é do amor... Estamos reaccionando... A gente está reagindo... E tomando essa energia que foi gerada pelo outro... Então como é possível... Que nós somos seres tão poderosos... Quando eu falo de poder... Quando ele fala de poder... Ele fala do amor... É o único poder real... E tendo essa frequência tão elevada... Como é a frequência tão elevada... Como é a frequência do amor... Que nós temos em nós mesmos... Que nós fazemos correspondentes... Que a gente faça correspondente... Com a ignorância dos demais... Não é possível... Não é possível... Só porque nós integramos a emoção... De aí a importância... De mantenermos... Em o ser de luz que somos... E aí por isso... A importância de nós nos mantermos... No ser de luz que nós somos... Pensaríamos que é difícil... A gente pode pensar que é difícil... Mas como vamos ser nós... Escravos das nossas próprias emoções... Não podemos fazer mais... A gente não pode fazer mais isso... E nessa ferramenta quântica... E nessa ferramenta quântica... Quando accedemos a esse estado de multidimensionalidade... Quando a gente chega a esse estado de multidimensionalidade... Que é um estado natural em nós mesmos... Experimentamos isso que lhes estou contando... A gente consegue experimentar aquilo que ele está nos contando... É possível... Não é uma utopia... É possível... Não é uma utopia... É algo real... É algo real... Em resumo... É aprender a integrar a experiência que nos chega... É aprender a integrar a experiência que nos chega... Direto ao coração... Diretamente ao coração... Sem que a mente intervenha... Sem que a mente intervenha... Aí só podemos ver o amor com que foi criada a experiência... Aí a gente só consegue ver o amor que a gente pode criar essa experiência... Aí não intervém o nosso ego... Aí não intervém o nosso ego... É só expansão... Desde o ser de luz que nós somos... Aí existe só expansão... Desde o ser de luz que nós somos... Essa é a grande diferença... Essa é a grande diferença... Que linda... Realmente... Realmente... Esse estado de observação em nós mesmos... Deve ser segundo a segundo... Para... Mantenermos... Para que a gente possa nos manter... Nessa frequência do nosso ser... Nessa frequência do nosso ser... É um hilo muito fino... É um fio muito fino... Porque às vezes o ego acha que já o conseguiu... E que o ego muitas vezes acha que a gente já conseguiu... Mas podemos experimentar... Mas a gente pode experimentar... Que pensando que já sabemos... Chega uma pessoa em ignorância... Cargada... Que não sabe o que fazer... Que não sabe o que fazer... Com aquilo que tem por dentro... E nos... Regala essa energia... E nos presenteia... Nos dá essa energia... E nós reaccionamos... E a gente reage... Em vez de agradecer... Em vez de agradecer... Essa é a grande diferença... Essa é a grande diferença... Quando integramos as experiências... Quando integramos as experiências... A nossa essência... A nossa essência... E quando reaccionamos... Desde nossas crenças... E quando a gente reage... Desde as nossas crenças... Desde a nossa emoção... Desde a nossa emoção... Uf... Que bonito, meu maestro... Muchas gracias... Bom... Aún falando de emoções... Não... É... A importância... De aprender a manter... Este equilíbrio... Em nossas emocions... Ainda falando sobre as emoções... Não é? A importância de aprender... A manter... Como manter este equilíbrio... De nossas emoções... Sim... Está relacionada... Está relacionada... Com a anterior... Com a anterior... Recordemos que todos somos uno... E recordando que nós todos somos um... Somos energia... Somos energia... E somos uno com essa criação... E somos um com essa criação... Somos uno com... Com o universo... Somos um com o universo... Como... Como... Conversamos agora... Como a gente conversou agora... Quando... Estamos atentos... Quando a gente está atento... Desde essa multidimensionalidade... Esse estado... Se consegue... Desde essa multidimensionalidade... Não permitimos... Bajar nossa vibração... A gente não permite... Baixar nossa vibração... Não fazermos correspondentes... Com a ignorância... Se não... Integramos a experiência... Porque ela vemos como... O observador na ventana... Porque a gente... Integra a experiência... Porque a gente olha... Como um observador na janela... Sem a emoção... Sem a emoção... Aí, nesse momento... Só existe gratidão... Porque nos damos conta... Porque a gente se dá conta... Que... Isso que está passando... Por la ventana... Que isso que está passando... Pela janela... É um regalo... É um presente... Não há incomodidade... Não há incômodos... Não há rábia... Não há dolor... Não tem raiva... Não tem dor... Só existe amor... E desde o nosso... Ser de luz... E desde o nosso ser de luz... Como canais... Como canais... Dessa divinidade... Dessa divindade... Enviamos essa luz... Compartimos essa luz... A gente envia essa luz... A gente comparte essa luz... Aí já tem um propósito... E é nosso propósito... Que é o nosso propósito... Llevar luz... Llevar luz... Onde faz falta essa luz... Onde faz falta essa luz... Onde faz falta... Onde faz falta... Onde faz falta... Para não viver... A dualidade... A próxima pergunta... É sobre a dualidade... É um tema tão desafiador... Então... Onde faz falta... Para não viver... Nessa dualidade... Sim... Como falamos... Agora... Agora... Como a gente falou... Agora mesmo... Quando estamos... Em nossa mente... Personalidade... Quando nós estamos... Na nossa mente... Na nossa personalidade... Estamos sempre... Atuando nessa dualidade... A gente está sempre atuando... Nessa dualidade... Com estratégias... Com estratégias... Tudo nós acabamos fazendo... Manipulando... Manipulando... Estamos criando... De acordo... A nossas falências... A gente está criando... De acordo... Com as nossas falências... De acordo... Com o interesse... Personal... De acordo... Com o interesse... Pessoal... Estamos criando... Essas experiências... Buscando... Reconhecimento... A gente está... Criando essas experiências... Buscando... Reconhecimento... Buscando... Esos quatro inimigos... Que nos fazem perder... De nosso ser... Buscando... Os quatro inimigos... Que a gente... Que nos faz perder... Do nosso ser... Que são... A fama... A fortuna... Que são... A fama... A fortuna... O poder... E o prazer... O poder... E o prazer... Mas nós não somos... Conscientes disso... Mas nós não somos... Conscientes disso... Traemos... Unas estruturas... A gente vem... De umas estruturas... Que foram criadas... Desde essa... Personalidade... Que foram criadas... Desde essa... Personalidade... De aceitar... Umas cadenas... De aceitar... Umas cadeias... E seguimos... Repitiendo... Essas cadenas... E aí... A gente... Segue... Repetindo... Essas cadeias... E como... Como ele já falou... O modelo de energia... Que move... O universo... E os universos... Como sabemos... Que somos energia... Como sabemos... Que somos energia... Esse modelo... É o toroide... É o toros... Que é um 8... Esse modelo... É o toroide... É o toros... Que é o 8... E nos recuerda... E que nos recorda... Que tudo o que generamos... Vuelve a nosotros... De la misma manera... Que tudo o que a gente gera... Toda a energia que a gente gera... Volta para nós... Da mesma maneira... E vuelve com más fuerza... Porque ha tenido un recorrido... E volta ainda com más fuerza... Porque teve un percurso... Entonces es una elección... Então es una elección... Una decisión... Como queremos crear... Como que nos queremos crear... Desde esa dualidad... De nuestra personalidad... Desde esa dualidad... De nuestra personalidad... O desde nuestra essencia... En amor incondicional... Ou desde a nuestra essencia... En amor incondicional... Existe una gran diferencia... Existe una gran diferencia... Porque cuando estamos en esa inconsciencia... Porque cuando estamos en esa inconsciencia... De la dualidad de nuestra mente... Da dualidad de nuestra mente... Terminamos reclamando al universo... A Dios... Terminamos reclamando al universo... Reclamando a Dios... Que no es justo con nosotros... Que no es justo con nosotros... Porque somos muy buenos... Porque nosotros somos muy buenos... Y recibimos experiencias de dolor... Y que a gente recebe... Estas experiencias de dolor... Seamos conscientes... Sejamos conscientes... Que somos los generadores... De nuestra propia vida... Que nosotros... Que nosotros somos... Que somos los generadores... De nuestra propia vida... Que la importancia... De hacer un trabajo interior... Y ahí sí... De la importancia... De hacer... De hacer... De hacer un trabajo interior... De conocer... De conocer... quien nosotros realmente somos con técnicas mentales con terapias para curar los otros sin haber sanado nosotros primero lo que tenemos por sanar para poder alcanzar esa energía limpia en cada acto que creamos todo lo que generamos vuelve a nosotros multiplicado por eso la importancia de salir de esa inconsciencia por eso la importancia de salir de esa inconsciencia somos energía no somos esta personalidad dual que fuerte así es mi maestro total real es tiempo de reconocer es tiempo de reconocer esa gran diferencia esa gran diferencia cuando creamos en esa mente que todo lo quiere saber cuando creamos desde esa mente que todo lo quiere saber y cuando lo hacemos desde la pureza de nuestro ser uff total renata dijo muchas verdades es verdad muchas verdades esa verdad renata está dentro de nosotros la fuera esa verdad renata está dentro de nosotros dentro de nosotros y ahí la importancia de no trabajar más en el externo y ahí la importancia de no trabajar más en el externo de ir dentro de nosotros para conocer nuestra verdad y mantener ese vacío y se mantiene ese vacío y en el vacío está todo y en el vacío está todo lo que somos lo que siempre hemos sido que a gente siempre fue esa energía que ha adoptado diferentes personalidades esa energía que adotó diferentes personalidades para poder comprender el amor para poder comprender el amor que lindo si, ya le dije que como somos poderosos y no sabemos sensacional, así es, que bonito en esta herramienta lo evidenciamos día a día que en esta herramienta quántica nos evidenciamos día a día experimentar esos estados elevados de consciencia experimentar y vivenciar esos estados elevados de consciencia sanar todo desde esa elevada frecuencia a nivel celular a nivel celular porque somos energía tenemos esa información porque nosotros somos energía nosotros tenemos esa información en nuestras células en nuestras células y es desde el amor que vamos cambiando que vamos cambiando esa información que a gente va mudando esa información no con técnicas mentales no con técnicas mentales con amor a cada célula con amor a cada célula que fue armazenando esa información que fue armazenando esa información así es que bonito que profundo muy sutil muy profundo muchas gracias por tu sabiduría de verdad así es soy solamente un instrumento para recordarles lo que ustedes llevan por dentro para nos recordarles lo que llevan por dentro por eso en esta experiencia yo solamente los conecto por eso que en esta herramienta en esta experiencia ellos solamente nos conectan para que ustedes sean sus propios canales de luz para que nos sejamos nuestro propio canal de luz y reciban esa información directa de los seres de luz y que reciban esa información directa de los seres de luz siempre hablamos que hay una consciencia mayor a gente siempre habla que existe una consciencia mayor niveles elevados y civilizaciones que viven en esa frecuencia lo llamamos nuestros hermanos mayores que a gente llama de nuestros hermanos mayores o ángeles, arcángeles o anjos, arcanjos maestros ascendidos mestres ascendidos que ya viven en esas frecuencias que ya viven en esas frecuencias en esos estados de consciencia a través de esta herramienta cuántica accedemos a esa información y a través de esta herramienta cuántica con la guía del mestre nos llegamos, nos accedemos a esas informaciones a esos estados, a esas frecuencias y vamos conociendo día a día todos los ciclos que tenemos por cerrar de vidas todos los ciclos que tenemos por cerrar de vidas todo lo que tenemos por trascender en nuestro ADN y como hacer para que esas memorias inconscientes se vuelvan conscientes se tornem conscientes y las cambiamos con amor y a gente mude eso con amor ya no nos movemos por la rabia ni por el dolor ni por la emoción ni por la emoción y ni por la emoción no hay reacción no existe reacción solo un propósito de amor en cada experiencia que profundo estamos en consciencia estamos en consciencia es real ustedes lo experimentan día a día es real a gente experimenta en esta herramienta día a día es real en nuestro equipo de luz tenemos todos esos testimonios y en esta equipo de luz en esta familia en estas personas que hacen este proceso tiene varios depoimentos podemos experimentar en una sola iniciación que a gente puede experimentar en una sola iniciación solo en el inicio llegar a la estrella de donde venimos llegar a la estrella de donde venimos y anclar esa energía de nuestra casa de nuestro hogar y anclar esa energía desde nuestra casa de nuestro lugar de nuestra estrella y comenzar a ser canal de luz en este plano temporal y ahí sí comenzar a ser canal de luz en este plano temporal es verdad mi maestro que lindo desde esa frecuencia desde esa frecuencia vamos soltando los apegos a las personas a las cosas a las personas a las cosas a las cosas a lo que nosotros nos creemos dueños aquello que a gente cree que nos somos donos y nos hace más distante estar en el amor que somos Y que eso acaba nos haciendo más distantes del amor que nosotros somos. Así es mi maestro. Qué bonito. Sí, es lindo que como no, ya cuando vamos sanando, ya no necesitamos esta aprobación de los demás, ¿no? Esta necesidad de ser amado por los demás, de ser aprobado, de ser, porque esto es medio del rechazo, es mucho que mueve los medos y como vamos sanando aquí en esta herramienta. Es muy lindo como nos guía para que podamos sanar y poder acceder a este amor que somos. Muchas gracias mi maestro, de verdad. Qué lindo. Y comenzamos a cambiar. Y que a gente comienza a mudar la forma como nos referenciamos ante los demás. Que a gente muda a forma que a gente se referencia con los otros. Y no es a través de las cosas. Y no a través de las cosas. De lo material. No material. De un apellido. De un sobrenome. De una posición económica. De una posición económica. Y no es que nos hacemos libres. Y así, y aquello que a gente se faz libre. Y nos comenzamos a compartir ese amor que tenemos dentro. Y a gente começa, de verdad, a compartir ese amor que a gente tem dentro. Que es el propósito. Que es el propósito. Que lindo. E ese amor que generamos. Y en ese amor que a gente genera. No estamos esperando retribución. A gente no está esperando retribución. Ni reconocimiento. Ni reconocimiento. Ese amor se alimenta. Ese amor se alimenta. De la energía que genera. Da energía que genera. Que vuelve sustentable en nosotros mismos. Nos tornamos sustentables en nosotros mismos. Ahí ya no hay carencias. Ahí no hay, no existe más carencias, ni creencias. Ni dependencias. Ni dependencias. Nos han enseñado que el amor es una emoción. Nos enseñaron siempre que el amor es una emoción. Y el amor es un estado del ser. Y no, el amor es un estado de ser. Es lo que realmente nosotros somos, amor. Es lo que realmente nosotros somos, amor. Qué lindo, mi maestro. Qué lindo. Mi maestro, una otra pregunta. ¿Cómo no caer en la... Seguiendo esto de emociones, reacciones, emociones. ¿Cómo hacer para no caer en la reacción? Y si me mantener en la observación. Es una tarea muy especial. Que es una tarea muy especial. Porque si nosotros no aprendemos... Porque si nosotros no aprendemos... A mantener el equilibrio de nuestras emociones... Si nosotros no aprendemos a mantener el equilibrio de nuestras emociones... Vamos a ser esclavos de nosotros mismos. A gente va a acabar siendo escravo de nosotros mismos. Esclavo de las energías de los demás. Acaba siendo escravo de las energías de los demás. De lo que los otros hacen. Y nos hacemos correspondencia con esa ignorancia. Y a gente acaba haciendo correspondencia con esa ignorancia. Porque dependemos de esa energía de los demás. Porque a gente depende de esa energía de los demás. Y ahí... Vamos a estar en ignorancia. Y ahí... Nos vamos a estar en ignorancia. Porque estamos ausentes de nuestro ser. Porque estamos reaccionando, no reaccionando. A gente está reagiendo y no agiendo. Y desde una vibración de control. Y desde una vibración de control. Dirigimos nuestras vidas. Dirigimos nuestras vidas. Queremos controlar todo. Queremos controlar todo. Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo. Porque a gente tiene miedo. Si tuvieramos amor. Si tuvieramos amor. Permitiríamos el flujo perfecto de la creación. Permitiríamos el flujo perfecto de la creación. Comprenderíamos que cada ser. Comprenderíamos que cada ser. Está haciendo lo mejor que puede. Está haciendo lo mejor que puede. Desde su ignorancia o desde su amor. Desde su ignorancia o desde su amor. Pero eso lo está generando ese ser. No nosotros. Pero eso lo está generando ese ser. No nosotros. Ocupémonos. Que nos debemos ocupar. De crear nuestra propia realidad. De crear nuestra propia realidad. Desde ese estado de consciencia. Desde ese estado de consciencia. Que es nuestra esencia. Que es nuestra esencia. Ahí no vamos a estar entretenidos en lo externo. Ahí a gente no va a estar más entretido en lo externo. Vamos a estar solo creando de nuestro ser eterno. A gente va a estar solamente creando desde nuestro ser eterno. Y observémonos. Y observémonos. Todo el tiempo las personas que atraemos. Las personas que a gente atrae. Con las que convivimos. Con aquellas que a gente convive. Porque son el resultado de la forma como estamos vibrando. Porque son el resultado de la forma que nos estamos vibrando. Todo es energía. Todo es energía. Entonces dejemos de culpar a los demás. Por lo que nos hacen. Entonces que a gente. Que a gente deixe de culpar a los otros. Para aquello que nos hacen. Cambiemos por dentro. Mudemos por dentro. Para que lo que atraemos. Cambiemos. Para que aquello que nos atraímos. Mude. Somos energía. Somos energía. Somos energía. Comencemos a agradecer a esos seres. Comencemos a agradecer a esos seres. Que nos regalan esas experiencias. Que nos entregan esas experiencias. En vez de pelear con ellos. En vez de quererlos cambiar. En vez de querer mudar. Desde nuestro ego. Desde nuestro ego. Nos podemos pasar toda una vida en esa experiencia. A gente puede pasar toda una vida en esa experiencia. Queriendo cambiar los demás. Queriendo mudar los otros. Porque pensamos que los demás están errados. Porque pensamos que los otros están errados. Queremos hacer justicia. Queremos hacer justicia. Cuando no hemos sido justos con nosotros mismos. Cuando no fuimos justos con nosotros mismos. Queremos que Dios nos va a resolver la experiencia. Queremos que Dios nos va a resolver la experiencia. Cuando nosotros no hemos emprendido nuestros propios actos para cambiarlos en conciencia. Mas a gente no aprendeu nuestros propios actos para mudar en conciencia. Uf. Total, mi maestro. Total. Que bonito. Muchas gracias. Eleonora me preguntó. Eleonora, que vamos a ser muy especial. No hizo la iniciación esta semana. Maestro, como hoy es importante soltar el miedo de enfermar? Sí. En lo que estábamos hablando ahora. En lo que estábamos hablando ahora. Cuando asumimos el 100%. Cuando a gente assume 100%. De lo que estamos creando día a día. Daquilo que a gente está creando día a día. Y comenzamos a ser conscientes. Para comenzar desde esa multidimensionalidad. Para comenzar desde esa multidimensionalidad. A comenzar a cambiar esa información que traemos a nivel celular. Para mudar esa información a nivel celular. Porque esas células enferman los órganos. Porque esas células acaban adoecendo nuestros órganos. Cuando hemos guardado dolor, rabia. Cuando a gente acaba guardando a dolor, a raiva. Abandono. O abandono. Soberbia, prepotencia. A soberbia, a prepotencia. Cuando desde ese estado bajo de vibración que no es amor. Cuando desde ese estado bajo de vibración que no es amor. Queremos controlar la vida de los demás. Queremos controlar la vida de los demás. Y eso se llama miedo. Y eso se llama miedo. Y ese miedo acontece. Y ese miedo acontece. Porque estamos ausentes de nosotros mismos. Porque estamos ausentes de nosotros mismos. Yo agradezco mucho a Eleonora por llegar. Él agradece mucho a Eleonora por llegar. Su iniciativa fue muy especial. Que a su iniciativa fue muy especial. Y ella, desde esa iniciativa, comenzó a ser consciente. Y desde esa iniciativa, ella comenzó a ser consciente. De comenzar a crear todo desde el amor que ella es. Y de comenzar todo desde el amor que ella es. Integró esa experiencia en sus células. Integró esa experiencia de iniciación en sus células. Entonces, sabemos que ya no es a través del miedo. Que sabemos que no es a través del miedo. Sino del amor. Y sí, del amor. Que vamos a cambiar esa información que traemos a nivel celular. Que vamos mudar esa información a nivel celular. Que vamos a sanar, que es lo más importante. Que vamos curar, que es lo más importante. Porque si nosotros no nos dedicamos a sanar a nosotros mismos. Porque si nosotros no nos dedicamos a curar, nosotros mismos. No vamos a poder hacer ningún propósito con nadie. A gente no va conseguir ningún propósito con nadie afora. Vamos estar en esa incoerencia. A gente va estar siempre en esa incoerencia. En ese ego espiritual. Nese ego espiritual. Que con técnicas. Que con técnicas. Podemos sanar a los demás. Que a gente puede curar los otros. Sin conocer la información que tenemos por cambiar nuestras células. Sin conocer la información que nosotros tenemos por cambiar y reprogramar en nuestras células. Y es muy especial. Y es muy especial. Porque nuestro ser es servicio. Que nuestro ser es servicio. Nuestro ser quiere ayudar al planeta. Que nuestro ser quiere ayudar al planeta. La única forma en la que lo podemos hacer es siendo canales de luz. Pero la única forma en la que lo podemos hacer es siendo canales de luz. No tocando la energía de nadie. No tocando la energía de nadie. Ni interrumpiendo el aprendizaje de los demás. Y ni interrumpiendo el aprendizaje de los demás. Porque terminamos cargando. Porque acabamos nos cargando. En vez de ayudar. En vez de ayudar. El amor permite que el otro sea. El amor permite que el otro sea. Y tiene respeto profundo por el aprendizaje de cada cual. Y tiene respeto profundo por el aprendizaje de cada uno. Cuando estamos en nosotros mismos. Cuando nos estamos en nosotros mismos. No hay miedo. No hay miedo. Hay una profunda acción. Existe una profunda acción. De llenar de amor cada célula. De encher de amor cada célula. Que hemos permitido enfermar. Que a gente permitiu adoecer. Por la ignorancia. Pela ignorancia. De integrar. De integrar. Esa información. Esa información. En rabia. En raiva. En dor. En miedo. Cuando comenzamos desde ese pensamiento, fuerza e intención. Desde. Cuando a gente começa desde ese pensamiento, a fuerza e intención. Ya no de un estado mental. Ya no más de un estado mental. Si no es de nuestro ser esencial. Y sin desde nuestro ser esencial. Esas células se llenan de amor. Esas células se enchen de amor. Eso es la cuántica en acción. Eso es la cuántica en acción. Somos muy poderosos desde nuestro ser. Nos somos muy poderosos desde nuestro ser. Seamos el amor que somos. Sejamos el amor que somos. Y eso va a hacer una resonancia. Y eso va a hacer una resonancia. En el planeta. En el planeta. Estando la nueva tierra. Estando la nueva tierra. Uf, que lindo mi maestra. Que lindo. El miedo es antagónico del amor. El miedo es antagónico del amor. Que lindo mi maestra. Una persona que. Una amiga de Yara. Que hace parte del proceso. Esta señora preguntó. ¿Cuál es tu visión del COVID-19? Estos virus que están en el planeta. ¿Cuál es tu visión de eso? En este momento. Lo que piensas. En otro live habíamos hablado. Sí. A gente falou ya en una otra live. Y cada ser tiene una interpretación de las experiencias. Y que cada ser tiene una interpretación de las experiencias. Hay una divinidad. Existe una divindad. Que permite el libre arbitrio de las actitudes de los humanos. Que permite el libre arbitrio de las actitudes de los humanos. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Va a mirar esa experiencia. Cada uno de nosotros. Va a mirar esa experiencia. De acuerdo al estado interno que tiene. De acuerdo al estado interno que cada uno tiene. En nuestro caso. Que todos los días. Mantenemos conectados a esa divinidad. Y en este caso. Que todos los días. Nos mantemos aquí. Conectados a esa divinidad. Que tenemos esta herramienta cuántica. Porque nosotros tenemos esta herramienta cuántica. Es un trabajo profundo. Día a día. Y es un trabajo. Que es un trabajo profundo. Día a día. Podemos ver esa experiencia. Como una linda oportunidad. Podemos ver esa experiencia. Como una linda oportunidad. Porque nos está mostrando al planeta. Porque está mostrando para o planeta. El cambio profundo que tiene que hacer cada ser. Porque en ese estado de insolación. De estar con nosotros mismos. Porque en ese estado de isolamiento. De nosotros estarmos cada uno consigo mismo. Tenemos ya de frente todas las experiencias. Porque ahí a gente está de frente con todas las experiencias. Entonces, ¿cómo vamos hacer? ¿Nos dejamos mover por el miedo? A gente se deja mover por el miedo. O por el amor de nuestro ser. O por el amor de nuestro ser. Entonces, es una bendición. Entonces, es una bendición. Este momento del planeta. Este momento del planeta. Los seres han conocido la importancia de hacer un trabajo interior. Los seres conocen la importancia de hacer un trabajo interior. Porque teniendo todo lo que soñaban. Porque teniendo todo lo que soñaban. Están ausentes de su ser. Están ausentes de su ser. Están vacíos por dentro. Están vacíos por dentro. Porque no conocen el propósito al cual vinieron. Porque no conocen el propósito al cual vinieron. Porque en muchos casos teniendo todo lo material. Porque en muchos casos teniendo todo lo material. No lo pueden usar. No lo pueden usar. Por el contrario. Tienen mucho miedo. A perder todo lo que es temporal. ¿Se han dado cuenta que sus relaciones de pareja no eran de verdad? Se han dado cuenta que sus relaciones conjugales. Relaciones amorosas no eran de verdad. Que tienen tanto por sanar en ellos mismos. Porque tienen tanto por curar en ellos mismos. Que en esa convivencia. Que en esa convivencia. Ya no pueden vivir desde la apariencia. No pueden más vivir desde una apariencia. Están viendo la verdad en ellos mismos. Están viendo la verdad en ellos mismos. Entonces, qué linda oportunidad. Que regalo nos ha dado esta pandemia. Entonces, qué linda oportunidad. Qué presente nos ha dado esta pandemia. Vamos a seguir trabajando solo en el temporal. A gente va a continuar trabajando solo en lo que es temporal. Que sabemos que en cualquier momento lo perdemos. Que a gente sabe que en cualquier momento nos perdemos. Nos vamos a seguir referenciando por esas cosas externas. A gente va a continuar se referenciando por esas cosas externas. O a empezar un trabajo de forma profunda. O a gente va a empezar un trabajo de una forma profunda. Para conocer quién realmente somos. Para conocer quién realmente somos. ¿Cuál es el propósito al cual estamos aquí? ¿Cuál es el propósito al cual estamos aquí? ¿Cuáles son los donos que tenemos integrados en nuestro ser? ¿Cuáles son los donos que yo tengo integrado en nuestro ser? Y empezar a trabajar desde ese estado de luz que somos. Y ahí sí, empezar a trabajar desde ese estado de luz que nosotros somos. Ahí ya no va a haber miedo. Ahí no existe más miedo. No va a haber miedo. Ahí solo va a haber amor. Ahí solo va a haber amor. Expansión. Expansión. Estamos cumpliendo el propósito al cual llegamos aquí. Porque ahí a gente va a estar cumpliendo el propósito al cual llegamos aquí. Uf, que bonito mi maestro. Prepáremosnos. Que a gente se prepare. Para todo eso que llega al planeta. Para todo lo que está llegando al planeta. Que es una oportunidad maravillosa. Para cada día ser más consciente de quien realmente somos. Para que cada día nos estemos más conscientes de aquello que realmente somos. Cambiemos ese estado de autodestrucción. Que a gente mude ese estado de autodestrucción. Que acontece cuando estamos en nuestro ego. Que acontece cuando estamos en nuestro ego. Seamos amor. Sejamos amor. Es lo que somos. Y es eso que nosotros somos, amor. Hagamos conciencia. Façamos conciencia. Que somos energía. Que todo esto es temporal. Que todo esto es temporal. Que lo único eterno es lo que somos. Que la única cosa eterno, lo único eterno es lo que somos. Que nuestra energía es amor. Que nuestra energía es amor. Una gran oportunidad estamos teniendo en el planeta. Una gran oportunidad estamos teniendo en el planeta. No tenemos que tener miedo. A gente no tiene que tener miedo. Tenemos que tener amor. Nos tenemos que tener amor. Pero no es de la emoción. Pero no es desde el amor que nos enseñaron. No es desde el amor que nos enseñaron. Sino del amor que reside en nuestro ser. Pero sí del amor que reside en nuestro ser. Uf, qué bonito. Así es mi maestro. Qué lindo mensaje. Muy especial. Muy especial todo eso. De verdad. Es una linda oportunidad de expansión de nuestro ser. De verdad. Es aquello como tú siempre dices. Cómo queremos vibrar, ¿no? Cómo queremos. Es una elección. Es el momento de una gran elección. Es verdad. Es un momento muy importante en la raza humana. Es un momento muy importante en la raza humana. De no ser más depredadores. De no acabar más con lo que nos da la vida. Sí, de no ser más depredadores. De no acabar más con lo que nos da la vida. Nuestra Madre Tierra nos da todo. Que a Madre Tierra, a Mãe Terra, Gaia, nos da todo. Nos sustenta sobre su superficie. Nos sustenta sobre su superficie. Nos da el regalo de la naturaleza y su grandeza. Nos da el presente de la naturaleza y su grandeza. Y la estamos destruyendo. Y a nosotros estamos destruyendo. Por ese estado de inconsciencia que tenemos en nosotros mismos. Por ese estado de inconsciencia que nosotros tenemos en nosotros mismos. Nos vivimos todo el tiempo con rabia, con dolor. Nos vivimos todo el tiempo con raiva, con dolor. Cambiemos. Mudamos. Sejamos conscientes de quienes somos. Y el propósito. Y el propósito. Al cual llegamos a este plano que es temporal. Que nos llegamos. O propósito pelo cual nos llegamos aquí en este plano que es temporal. Todos nos vamos a devolver. Todos nos vamos devolver. Vamos voltar. Pero nunca nos preocupamos por saber aonde vamos. Mas a gente nunca se preocupou por saber aonde nós vamos. Porque trabajamos todo el tiempo como si no nos fuéramos a ir de aquí. Porque a gente trabalha o tempo todo como si no fôssemos de aquí. Apegados a las personas y a las cosas. Apegados a las personas y a las cosas. Y eso nos aparta del amor que somos. Y eso nos afasta del amor que nos somos. Así es mi maestro. Bueno, muy poco tiempo. Sí, tenemos un minuto. Quiero agradecerte mucho, mucho por este momento. Este regalo. El día del padre. Pero el regalo tú nos das. El regalo que recibimos somos nosotros. Muchas gracias mi maestro por tu luz. Por tu amor incondicional. Por tu coherencia. Por enseñarnos día a día. Gracias.